Esta es la historia cuando Fran Peroso y Dalisa tenían una relación, pero Dalisa no le daba la chispa que Fran estaba buscando. En un viaje de trabajo hacia España, Fran conoció a una chica, la cual llamaremos Sol. Y estos dos se involucraron hasta el punto en que Sol vino a la República Dominicana. Antes de seguir con esta historia cuernística, por favor suscríbete. Y si ya estás suscrito, por favor comparte. Y si ya estás suscrito y compartiste, ahora sí, ya estamos listos para hoy en Teago el Resumen, presentarle Sol y Luna. La película empieza con Charlie y Eduardo. Si no saben quiénes son aún, les recomiendo que vayan a ver el video de Ciudad Nueva. Estos dos trabajaban un documental sobre personas mayores que habían dejado su país en busca de un mejor sueño en tierras extranjeras. En ese mismo momento, llamó Dalisa para recordarle a Fran que debía de llegar temprano a casa. Fran le dijo que estaba trabajando con personas mayores y que tenía que tener un poco de paciencia. Luego apareció un individuo y le dijo a Fran que el proyecto del viaje hacia España estaba listo. Luego Frank va a hablar con su abuelo y le termina explicando la situación que está pasando con Dalisa. Y es que según Frank, Dalisa es demasiado buena para él. La noche cayó y Frank llegó tarde, obviando todo lo que le había dicho a Dalisa de que llegue temprano. Este encontró una escena romántica y en vez de ponerse a pensar por qué le habían hecho esa escena, empezó a dar excusa y hablar sobre su viaje a España. Dalisa lo interrumpió preguntándole que qué día era ese. Este dijo que era viernes porque mañana era sábado y en ese mismo momento Frank... La acabas de cagar. A pesar de que Frank le había cagado, Dalisa terminó perdonándole y dándole un regalo de aniversario y luego se fueron a hacer el delicioso. Al día siguiente Frank terminó pasando por donde sus abuelos y su abuela le explicó que su abuelo lo quería ver para que le lleve una carta a una exnovia que se había ido para España. El abuelo le dio las cartas y le dijo que no crea nada de lo que diga el hermano de él. Y así Frank, con más preguntas que respuestas, emprendió su viaje hacia España. Allí en España lo recibió su tío con un fuerte abrazo. Frank no perdió el tiempo y le dijo al tío que tenía que llevarle unas cartas a una mujer, pero cuando el tío escuchó el nombre de la mujer se frizó. Frank y su tío se fueron a cenar y en la cena el tío le explicó que esa mujer a la que él le tenía que dar esas cartas había muerto. Pero quedaba una hija de este y si él deseaba podía llevarle esas cartas. Luego el tío de Frank lo llevó donde este dormiría y como buen dominicano Frank preguntó que cómo pagaría esto y el tío le dijo que con esos jamones. Dalisa había llamado a Frank para preguntarle que cómo había llegado, pero Frank estaba algo cansado y no podía hablar con Dalisa. Pero para lo que él no estaba cansado era para llevar un jamón y las cartas donde la hija de la difunta. Y aquí fue cuando él se conoció con Sol, esa chica que le iba a dar un poco de sazón a esa relación que él tenía aburrida con Dalisa. Y sin mediar muchas palabras, estos dos salieron a conocerse. Ahí Sol empezó a decirle a Frank que su abuela le había dicho que en algún momento iba a llegar un hombre tocando a su puerta y preguntando por ella. Y que esa historia de sus abuelos es bastante romántica. Luego Sol le pidió a Frank que llevara la ceniza de su abuela hacia la República Dominicana. Frank le dijo que no y porque ella no lo hacía, esta le dijo que no le gustaba el caribe y por eso no quería traer la ceniza de su abuela. Estos dos decidieron y se derrumbó para seguir conociéndose. En la mañana cuando se estaban desayunando, Frank le dijo que le iba a ayudar con la ceniza de su abuela si esta le conseguía a las personas para el documental. Esta aceptó y luego Frank le dijo a ella que no tenía novia. Estos se despidieron y luego Sol le quitó un poco de chocolate que Frank tenía de la mejor manera posible. Luego de eso Frank se juntó con su tío y le dijo que esa era la llama que necesitaba su abuela, pero que no le podía hacer eso a Dalisa. El tío le dijo que eso no era nada, que estaban demasiado lejos para que ella se diera cuenta. Luego del excelente consejo de su tío y de su instinto animal, Frank decidió empezar una epopeya con su nueva amiga. Y mientras él estaba gozando en España, Charlie tenía que estar consolando a Dalisa que estaba bastante desesperada. Porque Frank no le contestaba las llamadas. Y mientras esta estaba mortificada, el otro estaba gozando en España. Y actualmente la preocupación que yo tengo es saber si ustedes se suscribieron y compartieron el video. Y si ya lo hicieron, déjenme compartirle una curiosidad que yo tengo. ¿Cómo Frank estaba pagando todo eso si él no tenía dinero? En fin, no podemos hacer tantas preguntas. Frank quería ir a la playa y Sol le cumplió su capricho. Siendo honesto, él lo que quería era ver el mar, porque nadie se baña en un lugar así. Frank y Sol tuvieron una conversación bastante pariguaya y se fueron a hacer lo que todo el mundo se vea que ellos iban a terminar haciendo. Sí, eso mismo, el delicioso. ¿RICO? ¡RICO! Al día siguiente, Dalisa estaba llamando a Frank para preguntarle cómo estaba. Este agarró y se le inventó un cuento de que se había comido un marisco medio extraño. Dalisa le creyó porque estaba enamorada y así Frank terminó saliendo del enrollo que se iba a meter. Con esta victoria, Frank estaba en la cúspide, pero tenía que salir a grabar y dejar a Sol en el hotel. Dalisa lo estaba llamando para darle una sorpresa y la que se llevó tremenda sorpresa fue Dalisa cuando Sol contestó la llamada. Y aquí vemos cómo le rompen el corazón a Dalisa por primera vez, por lo menos en esta película. Cuando cayó la noche, Sol estaba esperando a Frank fuera del hotel de una manera bastante extraña. Otra cosa que fue bastante extraña fue que Sol le dio un collar, igual que como se lo dio Dalisa al principio de la película, para que este lo llevara. Este fue un detalle que él pasó por alto. Llegó la hora de despedirse, el tío de Frank le mandó una carta a su hermano pidiéndole perdón y dándole unos detalles que son bastante interesantes sobre la mujer que se llamaba. Luego se le pidió de Sol, cosa que no hizo con Dalisa y por eso es que a las mujeres dicen que somos unos... Frank llegó a Santo Domingo después de tantas horas de vuelo y Dalisa lo esperó con grito de guerra. Y Frank como siempre, queriendo justificar sus actos sin tener justificación. Frank intentó clavarla, pero Dalisa le dijo que no, diciéndole que las cosas estaban peores que antes. Y para empeorar aún más las cosas, Sol venía en camino desde España hacia la República Dominicana. En ese momento Frank acudió a donde el único hombre que lo podía ayudar. Al principio estaba algo incómodo, pero luego terminó cediendo. Y demostrando una vez más que los hermanos en tiempos difíciles siempre se apoyan. No importa la situación, por más difícil que sea. Siempre están ahí, para darte esa mano amiga. Zamboy, diputado. 24-28. Luego Frank pasó por donde su abuelo a darle la noticia que la mujer que este amaba había muerto. Luego pasó a buscar a su amante, la cual lo recibió mejor que como Dalisa lo había recibido a él. Parece a tener relaciones a dos masoquistas. Frank no podía pasarse el día completo con Sol. Entonces se inventó una coaltada de que tenía que ir al estudio. Cuando llegó a su casa, Dalisa lo estaba esperando con una blusa española. Y para cenar, le hizo un exquisito plato español. Frank para poder irse a Dalisa se le inventó que tenía que amanecer unas cuantas noches. Porque ya estaba terminando el documental. Pero Dalisa como que no le estaba creyendo mucho ese cuento. Cuando llegó donde la otra, la otra la esperó con un exquisito plato español. Esas son de las cosas que ponen a los hombres en alerta. Pero como es una película que siga corriendo. Al día siguiente pasó por donde sus abuelos presentarle a Sol. Y luego de eso se fueron a vacacionar. Mientras Frank y Sol le estaban pasando de maravilla, Dalisa estaba trabajando con los delfines. Y es aquí donde pregunto. ¿Cómo Frank estaba consiguiendo dinero para pagar todo eso? Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que mientras ellos estaban gozando, Dalisa estaba trabajando. Pero cuando ya no aguantó más, buscó al abuelo y le dijo toda la vagabondería que estaba haciendo Frank. Cuando más de maravilla estos dos le estaban pasando, Sol le preguntó a Frank que qué él tenía pensado hacer. Frank se quiso hacer el tonto con todo eso. Y ahí Sol le confesó que ella y Dalisa habían hablado por webcam. Cuando cayó la noche, ya todo estaba decidido. Dalisa se le iba a Frank. Pero antes de irse, le dijo que ella aún lo estaba queriendo. Pero que él no sabía lo que él quería. Y para terminar de completar su desgracia, también se le fue Sol. Esta es lo único que le dijo en poca palabra que él era un hijo de puta. Y así quedó Frank, sin una y sin la otra. Sol y arrepentido, como un... Tiempo después, el abuelo le dijo que posiblemente Sol haya sido su prima. Porque su abuela se fue embarazada de España y que posiblemente ya sea su nieta. Luego apareció su tío con una carta que le había enviado Sol y él no la quiso leer. Dejándonos con algunas preguntas que no tendrán respuesta. Este fue el resumen de Sol y Luna en esta semana en Te Hago el Resumen. Como ya es costumbre, en la semana próxima le estaré trayendo más contenido. Recuerden darle like, suscribirse y compartir el video. Quiero hacerle una recomendación de este magnífico debate que traje en la semana pasada. Creyente versus no creyente. El que no lo ha visto, por favor vaya a verlo. Y si todavía están viendo el video a esta altura de juego y no se han suscrito. Les recomiendo, por favor, que se suscriban.